La cocina de Rico Hoy cocinamos Espaguetis con salchichas y tomate ¡Chao amichi de Baby Radio! ¡Bienvenidos a la cocina de Rico! Hoy vamos a preparar una rica receta Un sabroso plato de espagueti Con tomate y salchichas Atentos que voy a decir los ingredientes Un poco de aceite de oliva Espagueti por supuesto Dos salchichas y salsa de tomate Y recordad cuando aparezca este símbolo que veis aquí Quiere decir que los niños podrán participar Y ayudar a sus papás y sus mamás Comenzamos colocando en el fuego Una olla con agua La dejamos calentando Le echamos un ojo Y cuando esté hirviendo Añadimos la pasta Ahora tenemos que esperar 5 minuti Tic tac, tic tac, tic tac Una vez que ha pasado el tiempo de cocción Volcamos la pasta en un escurridor Una vez escurrida la pasta Cogemos el tomate Y lo echamos en la olla Después tomamos las salchichas Y las troceamos Ahora las vertemos también en la olla Una vez que hemos echado las salchichas con el tomate Esperamos durante 2 minuti Y para terminar Cogemos la pasta La volcamos sobre la olla Removemos un poquito Y listo para mangiare Mmm, que bien huele Aquí está el delicioso plato De pasta de espagueti Con tomate y salchicha El próximo día Una nueva receta Aquí en Baby Radio Arrivederci amici Adiós Espaguetis con salchichas y tomate Descubre esta y otras recetas En BabyRadio.es ¡Sí! Tienes todo un mundo por descubrir ¡Sí!